La prohibición de plásticos de un solo uso en Michoacán afectaría a más de 50 empresas y ocasionaría la pérdida de más de 3.500 empleos, advirtió la Cana Sintra. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Abelardo Pérez Estrada, dijo que las empresas no cuentan con los recursos para adaptarse al cambio, por lo que estarían destinadas a cerrar o a cambiar de giro. El líder empresarial señaló que no solo se necesita trabajar en una ley que prohíba el uso de plásticos, sino que vaya acompañada de una verdadera política para poner orden en la recolección y separación de la basura. En el tema ambiental, vamos a seguir desde nivel nacional, estamos haciendo una campaña fuerte por esta ley que prohíbe el plástico de un solo uso, porque está terminando con más de 30.000 empleos a nivel nacional. Más de 4.000 empresas solo en la Ciudad de México que están siendo ya afectadas por esta prohibición, que no tienen nada de remediación ambiental. Un alto enfoque a los municipios, que en los municipios se trabaje en la recolección, separación, almacenaje, tratamiento de los residuos, que haya un ordenamiento. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Óscar Zelaya, Agencia Cuadratín. ¡Gracias!